Me acuerdo de una entrevista a un torero que escuché cuando era pequeño, que decía yo, lo único que tengo miedo es a un toro. Por supuesto que me da miedo el cohete, es muy peligroso, pero hay que encontrar la forma de usar ese miedo para estar todo lo preparado posible. El miedo te genera la adrenalina necesaria para tener esa energía extra que necesitas, estar preparado para cualquier eventualidad que pueda surgir, conocerte todos los procedimientos como si fueran parte de tu ADN y ir a por ello. Respecto al papel de las mujeres, creo que la ES ha hecho una gran labor por publicitar la posición, por animar a que las mujeres apliquen y para mí las cifras hablan por sí solas. Es verdad que sólo el 25% de las candidaturas eran de mujeres, pero en la selección final, en los 17, prácticamente el 50% de los astronautas somos mujeres. Y hemos sido números, que esto es algo que quiero dejar claro, no ha habido sesgos de género, porque incluso estando en París, nosotros, la propia gente de la ESA no sabía nuestros nombres, solo sabía nuestros IDs de la ESA. Entonces, al final, todos somos, las mujeres somos igual, mejor, peor, vamos, somos igual de capaces, no hay sesgo en este sentido de género, todos podemos desarrollar este tipo de trabajo y las cifras lo demuestran. Poner nuestro granito de arena en empujar la tecnología, la ciencia y el conocimiento humano un poquito más allá. Aumentar nuestro entendimiento de cuál es nuestro origen en el mundo, contribuir al desarrollo de nuevos conocimientos científicos que tienen, aplicación directa en la Tierra, contribuir al éxito de la misión, también como astronautas, inspirar a la gente joven a perseguir carreras científicas, a perseguir sus sueños. Y lo bueno de la exploración humana, en este sentido, es que toda la tecnología que se desarrolla para mandar astronautas al espacio, al final tiene aplicación en todos los ámbitos de la vida, a nivel económico, de interacciones público-privadas, de empresas que entran en acción, aumentar el tejido formado con altas cualificaciones, todo eso repercute en un beneficio para todos nosotros y queremos contribuir a ello. Es un trabajo que haría gratis. Gracias.